¡Está acertado! ¡Está acertado! ¡Está acertado! ¡Está acertado! ¡Oh, policía! ¿Qué pasa? ¡Policía! ¡El de blanco, el de blanco! Embarazada, forcejea con cinco policías para evitar la detención de su pareja. ¡Fórtese! ¡Fórtese bonito! ¡Fórtese bonito! ¡El de blanco, el de blanco! ¡Fórtese bonito! ¡Fórtese! 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 ¡El de blanco, el de blanco, el de blanco, el de blanco! ¡Usted para allá! ¡Pero eso! ¡Pero eso! Se trata de una intervención de alto riesgo, ejecutada en la calle Nicaragua en el Agustino, en donde la banda de los pelados se repartía lo robado. Una guarida resguardada por feroces mujeres, quienes luchan con todas sus fuerzas para evitar que la policía se lleve a estos sujetos. ¡Pero eso! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Chila! ¡Vamos a meter un cuchillo, arriba, meten un cuchillo! con la modalidad del falso mendigo, se mofaban de las personas de buen corazón, arrebatándoles sus teléfonos celulares. Han recuperado mi celular y su mochila de mi compañero. Le agradezco bastante. La dupla no tuvo reparos en atentar contra su propio vecino, quien responde al nombre de Walter Untiveros, siendo él mismo quien condujo a los agentes hasta el escondite de los presuntos delincuentes. Ahora, ambos se muestran dóciles, pero basta recordar en imágenes la tenaz resistencia que ambos pusieron al momento de su intervención. Incluso habrían atacado con una piedra a un sereno del distrito. Nos recitamos al apoyo de la persona que le había sustraído sus cosas y puso resistencia, y le recuperamos sus cosas, pero así mismo también igual nos agredió daños materiales al carro y a mi persona, físicamente. ¿Qué te hicieron exactamente? Uno de sus delincuentes agarró un piedrón grande y me agarró con dos piedrones a la altura del pulmón derecho. Y he ido ahorita al médico y al menos me dice que por ahora estoy bien, ¿no? ¿Estás reconocido a ti? No, sin equivocación. ¿Y tú le has tirado una piedra al sereno por la espalda? No, no. ¿Te reconoces que tú le has tirado una piedra? No, no, no. ¿No podía hacer un daño grave? No, no. En este tipo de lugares es común eso, ¿no? Siempre van a, los familiares o otras personas van a obstaculizar el trabajo policial y el serenazgo en conjunto, tratar de evitar la captura. Pero en este momento hemos, con mucha decisión, con mucho valor, se ha ingresado a la casa, al inmueble, y también se ha evidenciado que también se hemos repelido con piedras, producto de ello hay un serenazgo que está herido. Entre el grupo de inteligencia, en este caso el grupo Terna, las cámaras de videovigilancia, ¿no? Y la comisaría, y se están dando grandes intervenciones, ¿no? Como en este caso. Mientras que en simultáneo, un pequeño y ágil ladronzuelo de 14 años asoma en el óvalo La Paz. La cámara nos sigue de cerca, se pone la capucha y casi de inmediato entra en acción. Se aferra a la cartera con violencia y de un solo tirón rompe la correa. De inmediato cruza temerariamente la pista e ingresa a raudo al pasaje Los Claveles. Atrás va este agente del Escuadrón Verde a toda prisa. Luego de algunos minutos es apresado y conducido a la comisaría del Agustino. ¿Por qué motivo el grupo Terna te ha intervenido? Por jalar una cartera. Ya, ¿dónde la jalaba? ¿A qué altura? Óvalo La Paz. Ya, señor. Usted arrebató una cartera que se encontraba dentro de un equipo celular y un monedero conteniendo en su interior 15 nuevos soles. ¿Estás arrepentido? Sí. Alias el velocista o el petiso del óvalo La Paz ya no luce tan avesado. Su tono de voz es de arrepentimiento, pero esta no es la primera vez que cae en manos de la policía. Prácticamente se ha recuperado el celular y se van a hacer las acciones de ley, a que respondan ante la ley todo este delito que han cometido. Ambas capturas fueron realizadas en conjunto entre los agentes del grupo Terna del Escuadrón Verde, personal de la comisaría del Agustino y la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad del distrito. Quienes demostraron que juntos siguen combatiendo a la delincuencia.